Hoy, Giford Trujillo en La Entrevista. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Una nueva entrevista a través de este su canal En Escena. Felices de estar aquí con un invitado que les quiero presentar. Un personaje importante en la ciudad de Cuenca, pero también a nivel internacional. Quien conoce muchísimo de fútbol es esas de las voces que priman en este deporte y a quienes quieren pues muchísimos imitar, quienes quieren conocer acerca de este personaje. Un ser humano extraordinario, una persona que saca sonrisas a donde va, muy chistoso, jocoso, un ser humano desprendido, generoso y muy sabio. Quiero presentarles en este día pues a Giford Trujillo. Giford, qué gusto tenerlo aquí. Lore, querida, muchas gracias por esta invitación. Ante tanto elogio creo que voy a llorar, definitivamente. Sus palabras son muy generosas para con este hombre que es sencillo, que es humilde y que trata de ser lo mejor en beneficio de quienes tienen la bondad de acompañarme ya sea en la radio o en la televisión. Justamente de eso queremos conversar, Giford, porque este programa es para conversar acerca de su vida. Mucha gente lo ve a usted en la televisión, en la radio, lo mira en el estadio, le siguen las transmisiones. La gente joven pues que quiere ser periodista deportivo, lo tiene a usted como ese ente central para seguir las narraciones y dicen quiero ser como Giford. Pero, ¿cómo fue Giford Trujillo en esa infancia? ¿Cómo es que se apegó al fútbol? Bueno, empecemos por mi niñez, casi adolescencia, mis 13, 14 años, cuando mi madre, llamada, tiene un nombre ruso, tenía Alina. 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 Entonces, había un señor de Alemania que tenía un almacén en la calle General Torres y Bolívar y tenía unos juegos especiales que no eran muy conocidos acá en el Ecuador y en Cuenca en particular. Por decir, unos carritos que los tengo todavía de colección. Y en una Navidad me regaló un futbolín más o menos de unos 40 centímetros de largo. ¿Qué edad tenía, Giford? 13, 14 años. Y esa cancha eran con unos muñequitos, con simbra que uno, los futbolistas supuestamente le pegaban a la pelota con dos arcos. Era una cancha en definitiva. Entonces, jugaba con mis amigos, con mi familia y se me ocurrió transmitir, cuando yo no jugaba, los partidos. Entonces, allí fue naciendo esa inclinación. ¿Había escuchado a alguien, Giford, transmitir el fútbol o cómo se le vino todo esto? No, no. Yo escuchaba a viejos maestros del relato, por ejemplo, a don Ecuador Martínez de Atalaya de Guayaquil. Escuchaba a Alfonso Lazo Bermeo Pancho Moreno, ese es su seudónimo, era su seudónimo, en Radio Quito. Emisoras que llegaban con mayor facilidad acá a la ciudad de Cuenca. Entonces, yo me inspiré en ellos y así es la vida. Después fui compañero en distintas transmisiones de eventos, tanto de carácter nacional como de carácter internacional. Con don Ecuador Martínez fuimos compañeros en Atalaya de la ciudad de Guayaquil, una emisora tradicional. Y con Alfonso Lazo, pues me ocupo transmitir mi segunda Copa Libertadores de América. Hicimos un pool con la Radio Cuenca y Radio Quito, la voz de la capital, como se llamaba y se llama. Y con él, pues transmitimos, como decía, mi segunda Copa Libertadores de América desde Brasil, con la participación del Deportivo Cuenca frente a Corinthians en Sao Paulo y el Internacional de Porto Alegre en la ciudad antes indicada. Gifor, antes de irnos allá a sus nueve mundiales, en los que ha estado, en los que ha participado, cuéntenos, ¿cómo fue esa adolescencia en el Colegio Benigno Malo? Conocemos muy amiguero, todo el mundo que uno habla de los personajes de esa época, mi papá, amigos, etcétera, lo conocen. Basta decir con su nombre, pero ¿cómo fue Gifor Trujillo en esa adolescencia? Inquieto, malcriadón. Ya. Como todo muchacho, hasta tercer año era flojo en los estudios, pero ya del cuarto para adelante ya mejoré notablemente en mis calificaciones. Y compartir, pues, esa época maravillosa que no se repite jamás y que son los mejores años de la vida, porque uno no tiene tantas responsabilidades. La responsabilidad es estudiar y punto. Y allí, por ejemplo, mis amigos, mis compañeros con quienes nos reunimos con relativa frecuencia, uno de ellos, su padre, pues, mi queridísimo amigo, y le hago llegar un saludo al doctor Paco Chérez. A mi papito, un beso para él, claro que sí. Un abrazo para Paco. Estamos en contacto siempre con él. Gifor, cuéntenos, entonces, muy amiguero, malcriado, inquieto, con esa pasión por el fútbol, ¿y cómo era como hermano, como hijo? Mucha gente quiere saber, porque alguien suele decirlo, ¿no? Puertas para afuera, los chicos son una maravilla. Ingresan nuevamente a casa y son malgenios, bravos. ¿Cómo era en casa usted? Bueno, yo prácticamente viví solo una familia de cinco hermanos, las cuatro hermanas mayores y yo era el último. Entonces, bajo esta circunstancia, mis hermanas muy mayores a mí. Tengo una que actualmente frisa los 90 años y que está bastante bien, otra que tiene 83, otra tiene 78. Y la que era más o menos contemporánea mía, lamentablemente, falleció mi hermana querida Elsa. De manera que yo tenía cierta independencia siempre al amparo y al cobijo de mi madre, una señora maravita nacida en Bahía de Caraques, que es la que odiaba, como hablamos los cuincanos, con la R. R. Entonces, ella nos decía, a ver, permanentemente, esa frasecita que dice, R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros por las rieles del ferrocarril. Entonces, la R teníamos que pronunciar bien y, en fin de cuentas, eso se me quedó hasta ahora, ¿no? Qué lindo saber esos temas, Guipo, y cuéntenos, ¿cómo era? ¿enamoradizo o no era enamoradizo ese Guipo Trujillo? ¿Rompía los corazones en la adolescencia o en su juventud? Quizás rompía y me rompían también porque, inquieto, anacobero, como Daniel Santos, pica flor aquí, pica flor acá, pica flor más acá, y eso me traía complicaciones, porque las chicas son difíciles cuando saben que son engañadas por el sinvergüenzón, que va a un barrio, que va a otro barrio, que va a una casa, que va a otra casa, pero, en realidad, parte de los maravillosos momentos de la juventud e inolvidables chicas que jamás… ¿Alguna anécdota de esas del amor de esa época, Guipo, que se acuerde y se ríe usted mismo? Bueno, la verdad es que no se me viene a la mente alguna, pero… Por ejemplo, me declaraba una chica en una fiesta, en ese entonces eran por la tarde, llamábamos el matiné bailable, porque las madres o los padres les daban permiso de dos de la tarde hasta las seis, y ahí terminaba la fiesta, y claro, allí la clásica declaración, el noviazgo, pero a veces era un mes, dos meses y no volvía más, entonces eso provocaba rabia y desazón en la supuesta chica que dice que yo le quería, por esta circunstancia, pues, entre ellas ya empezaron a hablarse, no le aceptes a este porque es un tipo que en un momento dado deja de visitarte y se olvida del enamoramiento correspondiente. Guipo, ¿y cómo es que conoce a Kenita, su esposa? Cuéntenos. Por el Deportivo Cuenca. ¿Cómo fue esa historia? Mi suegro, don Víctor Espinosa González, él tenía una empresa de transportes de carga pesada, Transportes Espinosa, y tenía, se compró, tenía una familia numerosa, nueve hijos, su esposa, eran once ellos, los dos hermanos mayores de mi esposa, Víctor y Jorge Espinosa. Yo ya tenía amistad con ellos, iba a su casa, pero no le puse mucha atención a mi esposa, que era tiernita, todavía estoy hablando del año 71, y mi suegro se había comprado una furgoneta, una Fargo, para 15 personas. Como yo ya estaba en la radio un día, me pidió mi suegro, vámonos a Riobamba, jugaba allí el Deportivo Cuenca con Olmedo, el primer año. ¿Más o menos qué edad tenía aquí para usted? Yo tenía 20 años, 20 años, entonces fui con esta familia, y allí conocí a María Eugenia, la conocemos como Kena, Kena, como usted le llama, que es muy tierna, que es muy dócil, maravillosa mujer, ella tenía 16 años y yo 20. Allí surgió el enamoramiento, ocho meses después del romance, que fue el más largo quizás el que sostuve, decidimos casarnos, y hasta el día de hoy, pues nos casamos en el año 1973. Sí, 1973. Mire, ustedes estamos por cumplir el próximo 20, 23, 50 años de matrimonio. ¿Qué tal? Imagínese, Gip, por tanto tiempo compartiendo con una mujer maravillosa, quienes tenemos la suerte de conocerla, la admiramos muchísimo también. Y bueno, pues usted continuó, a pesar de estar casado en este tema del fútbol, ¿cómo fue eso? ¿Tuvo el apoyo de Kenita? Siempre, permanentemente. Además que Kenita se casó con una niña, casi de... A ver, ella había cumplido dos meses, había pasado los 16 años, de 17 en definitiva. Una niña, una niña, ahora me pongo a pensar en una niña, y en cuatro años ya tenía, de matrimonio ya tenía cuatro hijos. Entonces, mire usted esa carga, esa responsabilidad para ella a tan tierna edad. O sea, ella a los 21 años ya tenía cuatro hijos. Imagínese, Gip, por... Y usted ya estaba trabajando en radio y etcétera, ¿no? Sí, sí, yo ya trabajaba en la radio, además trabajaba. Esa institución se llamaba, ya no existe, Asistencia Social de la SUAI, que era del Ministerio, pertenecía al Ministerio de Salud. Y con el paso del tiempo, allá por el año 74, se fusionó con la llamada, antes, Sanidad. Se fusionaron las dos instituciones y se conformó la Dirección Provincial de Salud que existe todavía. Entonces, yo trabajaba allí en esa institución. ¿Qué hacía aquí por Trujillo ahí? Nada. ¿Qué hacía ahí? Porque del deporte, el fútbol, de cantar los goles en esa institución, nos preguntamos, ¿qué? ¿Qué es lo que hacía por ahí? Trabajaba muy poco, le digo. Yo trabajaba en el departamento de pagaduría, tesorería. Lo que sí me encantaba, yo era el hombre del maletín. Un maletín. En ese tiempo, el Ministerio de Salud se demoraba en enviar los sueldos de los trabajadores y empleados que cubría, pues, Azuay, Cañar, Morona, Santiago. La zona 6, ¿no? Exacto. Entonces, yo iba, eso es lo que me encantaba. Primero, que conducía yo mismo, y eso me encantaba, un carro de la marca Guarazaba, unos carros polacos. ¿Cómo eran esos carros? Muy fuertes, durísimos, unos carros estéticamente no muy bonitos, pero excelentes para el trabajo. Y en ese carro iba a Limón, a Sucúa, a Méndez, a Macas, a Gualaquiza, a pagar los sueldos que eran retrasados. Entonces, yo me encargaba, eso más se pagaba, como los problemas de los bancos, no es como ahora, se hacen la transferencia. Entonces, yo me encargaba de contar, a ver, el sueldo del doctor fulano de tal, director del hospital de Sucúa, por dar un ejemplo. Gifori se cargaba el maletín solito. Iba con toda... Me molestaban, el hombre del maletín. Y fiesta. El verdadero hombre del maletín. Claro. Yo iba con mi maletín cargado de dinero a pagar a los empleados, personal administrativo, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, conserjes, etcétera, etcétera, de los distintos hospitales. Entonces, me encantaba eso porque era la fiesta, y allí siempre había, pues, alguna enfermera guapetona, bolona, y entonces, en los cantones antes indicados con la fiesta, se armaba precisamente esa, y eso es lo que más disfrutaba. Eso que dije, no hacía nada, no, sí hacía. Es una de las formas de hacer mi trabajo. Por supuesto. Y aparte de eso, tenía a mi cargo una bodega, donde se me encargó distribuir. Antes llegaban desde los Estados Unidos, por parte de una institución internacional llamada CARE, americana. Entonces, obsequiaba, en los centros de salud, leche, sí, en polvo, había unos tarros de aceite gigantescos, había harina, había unos embutidos en unas cajas grandes, pero jamón de excelente calidad. Allá en Estados Unidos siempre ha habido, pues, el control de calidad. Y entonces, me iba a los lugares donde la asistencia social repartía, repartía entre la gente pobre, y eso es lo que hacía. Y me iba a la llamada gota de leche, así se llamaba, donde se auxiliaba personas de escasos recursos económicos. Este edificio hermoso que era la gota de leche, ahora es el Museo de Arte Moderno en San Sebastián. Gifor, entonces, usted era el auténtico Papá Noel de la época, porque ¿quién no quiere llegar con este maletín, con el sueldo, aparte con la leche en polvo, con los productos importados, que en la época, pues, complicado traerlos. Y a la par, hacía su tema que amaba tanto de la discusión. ¿Cómo era eso? Yo entré a trabajar en el año 70 en la asistencia social. Y cuando yo ya tenía esa inclinación por el periodismo, porque en el año 1969, un querido maestro fallecido ya, el doctor Remigio Zacoto Herrera, padre de Edwin Zacoto, que fue campeón sudamericano de tenis de mesa, que falleció muy jovencito, el querido Edwin, hay un, en la universidad estatal, hay el coliseo Edwin Zacoto. Edwin Zacoto, la Riba, de una familia tan conocida, los La Riba en nuestro medio. Entonces, Remigio nos conformó, llamaba el Círculo Periodístico Intercolegial, donde participábamos, muchachos del Benigno Malo, donde estudié, como usted dijo al principio, las chicas de los Sagrados Corazones, sobre todo las de la costa, eran internas, antes había internado en los corazones, chicos del Manuel J. Calle y del Octavio Cordero Palacios. Entonces, allí empecé a dar mis primeros pasos en el periodismo. Teníamos un periódico llamado El Estudiante, entonces yo me encargaba de cubrir dos páginas, era tipo tabloide, dos páginas del deporte, entonces asistía a los torneos intercolegiales de aquel entonces, básquetbol, fútbol, y en ese tiempo, pues era el básquet, llenaba a los coliseos, y me encantaba ir a visitar a las chicas de los corazones a las internas, que eran mis buenas amigas, y la que no era interna, una conocida dama, aquí en nuestra ciudad, que es Dori Merchan, de Diario El Mercurio. Ah, claro, claro que sí. Dori era bajita, pero buena basquetbolista. Entonces aprovechaba de ese nexo para ingresar al colegio y conversar. Después todo se rompió porque el profesor se enamoró de una de las alumnas internas, una monita de los corazones. Se acabó el periódico. Sí, es que se la llevó a Quito, se casaron. ¿Ya? Se casaron, y así entonces terminó el periódico, pero bueno, además que ya me gradué, y de todas formas, también esto formó parte de mi vida, la inclinación al periodismo deportivo, y cuando decíamos que en el año 71 nació el Deportivo Cuenca, en la misma oficina, yo ya me compré una grabadora, antes en ese tiempo eran unas grabadoras grandes, tipo dos ladrillos pesadas de la marca Sony, me acusó, Sanyo, la marca Sanyo, un micrófono sencillo. Entonces ya empezaba, en la misma oficina, cuando no tenía trabajo que hacer, me preparaba inventándome partidos de fútbol con el apoyo de un querido caballero que era mi jefe, don Tuco, Antonio Torres Palacios, él era el tesorero, mi jefe, y él se sonreía, sí, además que le encantaba el fútbol, y de vez en cuando nos arrancábamos todo el grupo de la oficina para ir a ver los entrenamientos del Cuenca, qué maravilla, eran tiempos excelentes que se me vienen a la mente este momento y que me encanta recordar. Luego de esto, pues Giford, entonces le cargaba a usted su maletín complicado, porque en esa época las grabadoras y todo tenían su peso, ¿no es cierto? Después de eso, ¿qué pasa con Giford Trujillo? Porque ahora lo conocemos, y pues bueno, sabemos de la radio, de la tele, de prensa, está en todos los mundiales, ¿cómo es que ha llegado usted a ser tan famoso en este medio, a ser una de las voces principales que todo el mundo es ese referente? Pues lo que diga Giford Trujillo es lo que sucede en el fondo. Es la bondad de la gente y algún tipo de carisma que de pronto Dios me ha bendecido en este aspecto para poder llegar. Aparte de eso, que tuve experiencias y eso fortaleció mi actividad, porque el año 79 me contrató Radio Sucre, se formó esta radio en Guayaquil, que era propiedad de un grupo de empresarios guayaquileños encabezados por un señor de apellido Estrada, familia de pelucones de Guayaquil, tenía mucho que ver con el Banco La Previsora, etcétera, etcétera, la inexistente o el inexistente Banco La Previsora de hoy. Bueno, entonces él me quería mucho y me encantó porque, en primer lugar, el sueldo era de 15 mil sucres mensuales, cuando el sueldo básico creo que era 4 mil. Imagínense. Entonces yo ganaba una barbaridad. Bien. Y aparte de eso, se me ocurrió, como mi familia, la familia de mi esposa tenía su empresa de transportes, se me ocurrió ponerme una oficina en Guayaquil. Y me iba bastante bien con el paso del tiempo porque a través del fútbol tenía amigos dirigentes de Barcelona, de Melec, y bajo esta circunstancia, era presidente del Melec, se me está escapando el nombre de este caballero con el paso de los años, pero él era director general de aduanas. Y entonces fui a verlo a él en el puerto marítimo de Guayaquil y le dije que con los contactos que él tiene me ponga a sí mismo en contacto, perdón, que es redunde, con los afianzadores de aduana que se llaman, o se llamaban, no sé ahora, los que entregan la carga. Entonces me empezó a ir recontra, recontra bien. Me faltaban carros ya y tenía que contratar carros de afuera para poder enviar la mercadería que inclusive ya empecé a trabajar con Quito. Pero en todo caso, nunca fue mi línea porque es un trabajo, no diría que difícil, pero no tenía la relación periodística porque ahí tenía que estar con otro tipo de personas que trabajan en ese medio. Claro, por supuesto. Y bueno, pues allí le hice un favor a un señor que ya falleció, que era propietario de una empresa de libros, Científica Latina Editores. Libros de Manual de Información del Ecuador, como se llamó esa obra. Yo la tengo de tres tomos grandes en español y en inglés, una muy buena obra que se la editó en Barcelona, en España. Y este señor, propietario de la empresa, algo sucedió en el envío desde Barcelona a Guayaquil. Los containers, porque era una cantidad enorme de libros, que no los podían desaudanizar por razones, yo no sé, de las leyes propias de nuestro país. Y él llegó un buen día de eso, alguien le recomendó mi nombre que tenía yo contacto con la gente de Guayaquil de Aduana. Me contrató para que trate de sacar los libros de Aduana. No le dijo a un sordo. Esto era a las nueve de la mañana. A las doce del día, los libros, Carrera del Río era el apellido del señor ese, Carrera del Río, el gerente, general de Aduana. A las doce del día, salieron todos los libros, llamé containers, sí, containers, digamos, los containers en plataformas y a cuenca, perdón, se ha dicho. El señor Romero, que era el apellido del propietario de la empresa científica latina, no podía creer porque estaban cuatro meses los libros en Guayaquil y no podía sacarlos. Usted terminó siendo su héroe, ¿no? A la final. A las cuatro horas ya venían los libros a cuenca. Y de inmediato a la semana llegó a la oficina de Guayaquil y me contrató como gerente de la empresa de él en el puerto principal. Se fue a vivir ya para allá. Yo ya vivía en Guayaquil. ¿Ya? Perdón. Yo ya vivía en Guayaquil con mi familia y cuatro hijos, unos cuatro hijos a los que me había referido. Esto del año mil novecientos setenta y nueve. Ya. Y así entonces nació una relación que nunca estuve acostumbrado, pero en todo caso fui a un curso intensivo en Quito de ventas, de lo que significa libros, y me fue muy, muy bien porque se vendían los libros. ¿Cuánto tiempo Gifford se quedó en ese ámbito usted? Yo estuve dos años. Luego Radio Sucre que se construyó una edificación muy amplia, muy moderna, se endeudaron en equipos muy sofisticados para la época y no producía lo que para los propietarios representaba ya una, primero la inversión y luego ya empezar a recuperar. Así es que en una palabra quebró Radio Sucre. ¿Ya? Quebró Radio Sucre, se produjeron una serie de demandas de los empleados. Yo nunca demandé jamás y eso me agradeció el señor al que me había referido al propietario. También y era la familia Huerta y la familia, a ver, Huerta y la familia Estrada. Entonces, Don Homero Huerta con el que tenía mayor contacto en, ¿cómo diría? En reciprocidad. En gratitud a lo que usted no le... No demandé porque soy enemigo de las demandas porque eso es dañino. Eso para mí es muy dañino. Uno puede coger dinero y después, ¿a qué trabajo más? Cuidado, este es demandador. Entonces, Don Homero Huerta en ese tiempo me regaló 30 mil sucres, 30 mil sucres, a ver más, 60 mil sucres, 60 mil sucres. Él tenía también una empresa, no me acuerdo el nombre, algo de indoamericana, de venta de vehículos. Entonces, yo puse los 60, él me regaló 60 y por fin me compré mi primer carro de agencia, cero kilómetros. Yo tenía antes una Toyota. ¿Qué carro era? Era un carro pequeñito de la marca Zastava, polaco, a ver, no, Checoslobaco, cuando había Checoslovaquia. Exactamente igual, una réplica al Fiat 600 italiano. Ese carro pequeñito, muy lindo, pero como era cero kilómetros, ese carro lo tuve. Eterno, claro. Sí, bueno, no eterno, pero lo tuve casi cinco años, lo vendí en el perfecto estado. Pero eso trae, me trae como anécdota y vale contar a la gente, por no demandar, eso me representó mi primer carro de agencia. A que vea, Gífer, cómo pasan las cosas. Y cuénteme, pues bueno, entonces, salió de muy buena manera y después de esto, pues se vino ya también el tema del fútbol de una manera más profunda. ¿A qué personajes importantes usted puede decir que ha conocido en ese ámbito del fútbol? Bueno, si me permite un momentito para terminar mi paso, mi estadía, mis vivencias en Guayaquil. Ok. Guayaquil, una linda ciudad de cinco de la tarde en adelante. Bueno, además que vivía con mi familia allí y al cerrar Radio Sucre tuve la invitación de Radio Manta de Manta, tenía un amigo ya fallecido también, Johnny Lord Rodríguez, que nos conocíamos en el ámbito radial, ámbito periodístico y me contrató. Viví siete meses en Manta. Pero usted fue con toda la familia. mi familia regresó, regresamos a Cuenca. Ah, ya. Regresamos a Cuenca y yo tenía que venirme entre lunes y martes para ver a mi familia. Claro. Porque el fin de semana hice el fútbol y tenía que transmitir para Radio Manta los partidos de los equipos de esa ciudad desde distintas partes del Ecuador. Pero ya me puse a reflexionar, esta va a ser mi perdición, porque las noches sabrosas de Manta ahí en el malecón, las amistades, tragos van, tragos vienen y dije, no, esto va a terminar en quien sabe qué. De inmediato un amigo querido llamado Patricio Edmundo Mantilla, un famoso periodista del norte del país, sabiendo que yo salía de Radio Manta, me llevó a Radio Calidad. Antes había estado, antes de Radio Manta, en Atalaya de Guayaquil. También trabajé en CR, que eran muy buenas emisoras del puerto principal. Sigue siendo CR todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Y Atalaya igual, son buenas emisoras, sin duda alguna, y muy tradicionales. Ahí, por ejemplo, en Atalaya, trabajé con el ingeniero Eustorgio Mendoza Cubillo. Él en ese entonces era, se llamaba Tribunal Electoral, era el director del Supremo Tribunal Electoral. Entonces, él me quería mucho, teníamos una muy buena relación de amistad. Ahí trabajé en Atalaya, igual que con don Rafael Guerrero Valenzuela, en Guayaquil, en Atalaya, perdón, en CR. Y había una vez una transmisión de Juegos Deportivos Nacionales y don Rafael, al ver cómo trabajé, me quiso llevar a CR. A ver, firme Guífor, aquí está su contrato, usted se pone el sueldo. Pero yo no acepté trabajar en esa magnífica emisora, porque también estudiaba aquí en Cuenca, en la Facultad de Odontología. Entonces, le dije a don Rafa, así le trataba, me graduó y me regreso acá a Guayaquil. ¿En qué año iba por ahí? Eso fue en el año 1976, antes de que yo vaya a radicarme en Guayaquil. Y en el 76 todavía viví en Cuenca. Entonces, yo hice una carrera odontológica por tambitos, como se dice. Dos años de estudio, un año en Manta. Luego, en Ambato, casi un año. Otra vez regresé a Cuenca ante el llamado de Jorge Piedra Ledesma de la voz del Tomebamba. Entonces, Jorge, yo soy muy reconocido con la familia Piedra Cardoso que me abrieron las puertas de su casa que definitivamente desde 1982 a la fecha estoy ahí. Es decir, Tomebamba es mi casa. Casi 40 años, ¿no? Si un poquito menos. El 42, claro. Claro, ¿no? Sí. Imagínense. 40 años. 40 años. Media vida. Más de media vida. Y aparte, una radio emblemática, ¿no? En la ciudad de Cuenca. Siempre Tomebamba, pues hasta ahora sí está, como dice en su eslogan, en el corazón del pueblo. Ajá. Bajo esta circunstancia, qué mejor oportunidad regresar a mi Cuenca querida a trabajar en la voz del Tomebamba y así entonces, pues, se abrieron campos fantásticos como ya me conocían en Guayaquil. empezamos a trabajar en el primer mundial que tuve presente. Pero usted me hizo una pregunta anterior a famosos personajes. Qué famosos, qué famosos, porque Gifor, usted ha estado en nueve mundiales, ha estado conociendo siempre a la gente, como usted mismo dice, esa oportunidad de estar en Guayaquil, de viajar, le ha dado, le ha dado este tema tan grato, ¿no? De la vida de conocer a gente importante, para que nos vean los amigos que nos están mirando. ¿A quiénes ha conocido usted? Bueno, aclaremos, siete mundiales mayores, hablar de México, 86, Italia, 90, Estados Unidos, 94, Francia, 98, Japón, 2002, Alemania, 2006. El mundial de Sudáfrica no fui, porque la suertura de mi esposa compró una refrigeradora en Salvador Pacheco Mora que estaba de promoción en su aniversario y le dieron un par de boletos, un boleto ahí de una rifa que consistía en el viaje a Jamaica por ocho días para dos personas. ¿Y coincidió? Como decía una propaganda antigua, se la ganó. Entonces, era justo en el mundial de Sudáfrica. Entonces, no le podía dejar a mi esposa con el deseo de estar presente allí en Jamaica y fuimos a esa isla maravillosa, fantástica. Y por antes de pasar, usted que ha estado en tantos mundiales, ¿es complicado ser un periodista en un mundial? Ahora, antes no tanto. Ahora ha cambiado muchísimo, han cambiado muchísimo las reglas. Pero terminando esto de los mundiales, de ahí vino el mundial, a ver, estaba en el 2010 en Sudáfrica que no fui, 2014 Brasil, etcétera, etcétera. Y ahora que viene Catar 2022, al que aclaro, el programa, bueno, obviamente está en una fecha en que estamos haciendo una grabación previa. Y en algún momento explicaré las razones del por qué estamos en esto del mundial de Catar. Pero bueno, anécdotas. Año 1998, mundial de Francia. Yo estaba en el estadio en la zona propia para los periodistas. Cerca a unos, qué sé yo, 10 metros del palco de autoridades donde había mucha gente de seguridad, donde estaban los principales directivos del mundo entero encabezados por el presidente de ese entonces de la FIFA, el omnipotente y todopoderoso el brasileño João Havelange. Entonces, estaba yo, al final del partido de pie observando cómo se desarrollaba la ceremonia de premiación al equipo campeón, cuando escucho entre el bullicio un grito que decía ¡Ey! ¡Morlaco! ¡Morlaco! Eso solo se oye en mi ciudad. Claro, y me viro porque era, ¿quién es? Yo me viro, el único morlaco. Entonces, se trataba del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Cuello Martínez. Y nos acercamos, ¿qué fue Carlos? Nos acercamos, ahí estaban los guardias de seguridad. Yo estaba en short con una cámara de fotos y de camiseta, nada más, nada más. Y Carlos le dice a la seguridad, le dice, déjelo pasar, lo invito a mi palco, a la butaca, a la butaca donde él estaba, junto a él había un espacio porque éramos buenos amigos. Y nos pusimos a conversar y yo me sentía mal porque estaba, todos eran de una elegancia, todo el mundo internado en los trajes más finos, gente de todas partes del mundo, asiáticos, africanos, ingleses, sudamericanos, etc., europeos, sudamericanos. Y entonces me dice, ¿quieres participar de la fiesta de la FIFA? Al final del mundial. Entonces yo digo, pero en estas fachas, Carlos, eh, ¿y quién te conoce? Dijo, pero yo con ese traje más bien lo que tengo que hacer es coger los charoles y servir. No, no, vente, vente, morlaco. Y entonces esto parece increíble, pero por ventaja tengo fotos que certifican mi presencia allí donde nunca antes había visto, por ejemplo, en unas largas, inmensas mesas, caviar, que comí lo que no me imaginé. Claro. Caviar es un plato tan costoso. Aquí medio, cuando uno va a una fiesta de pelucones, un poquito de caviar sobre una galletita. Un poco restringido, también no es que haya mucho, ¿no? Champán de las mejores marcas. Es la FIFA, la multimillonaria, la transnacional FIFA. Vinos, licores en general, whisky de lo mejor y unas mesas con verdaderos manjares. Entonces, yo estaba feliz tomando fotos, conversaba con uno, conversaba con otro, hasta que un momento dado, y ahí me concreto a su pregunta, le veo a Pelé. Me muero, Guifor. Don Edson Arantes do nacimiento y me acerco, Pelé, digo, yo soy periodista, digo, discúlpame las fachas, pero no te preocupes, dice Pelé. ¿Y falaba español o no? Yo falo portugués. Ah, vos sé. Digamos, no es tan difícil tampoco el portugués, eso no se entiende. Entonces, además que Pelé habla español. Ah, por supuesto. Habla español. Entonces, le pedí una entrevista, ah, porque aparte tenía mi grabadora, me dijo, no, este momento no. Podemos hacerlo cuando me vaya. Entonces, yo estaba a la expectativa de que no se me escape Pelé. Y mientras tanto, pues, otra foto con el presidente de la FIFA, un señor gigante, yo soy bajo de estatura. Javelange debe haber medido siquiera 1,94 de estatura, era un gigante. Fotos con él, con el uno, con el otro, con el otro, con las grandes figuras del fútbol mundial, pero los más con nombre, los tops, eran Pelé y yo, Javelange. Entonces, cuando ya vi que se retiraba Pelé, lo seguí. A lo suyo, al periodismo. Atrás, claro. Entonces, el momento en que se abre el ascensor, porque era en el mismo estadio la fiesta, en un segundo piso donde se había adecuado toda la recepción. Entonces, en el ascensor le dije, bueno, Pelé, el momento ha llegado, la entrevista. Que sea corto, que fueron 2, 3 minutos, y llegamos al sótano donde lo esperaba su chofer, su guardia de seguridad, era un Mercedes Benz del año. Entonces, le dije, Pelé, aprovechemos, hágame el favor, lléveme hasta el centro. Encima, el que lo conoce y comparte, y bueno, pues había que aprovecharlo. Ramón allí, pues, era, creo, eso fue en el mundial del 90 en Italia, creo que dije Francia, el mundial del 90 en Italia. Entonces, me dejó en el centro de la ciudad y mi esposa, yo estaba alejado en el hotel donde estaba con mi esposa porque estaba con Kenita. Agarra taxi, pues, como era una congestión de tránsito, carros que pitaban, carros que iban, pancadonía. imagínese, claro. ¿Cómo conseguir taxi? Lo cierto es que llegué, creo que a las dos de la mañana a mi hotel, caminando, y a ratos preguntando cómo llego a esta dirección. Y, usted conoce Italia o Europa, muchas calles son estrechas y no con muy buena iluminación. Y mirándome, porque la gente estaba ya ebria, festejando, y uno no sabe en qué barrio se había metido. Pero, a Dios gracias, llegué al hotel, eso sí, con una funda de manjares que no se me escapó llevarle a mi esposa. Y aparte también, Giford, esa felicidad, ¿no? Porque, imagínese lo que es a esta leyenda conocerlo. Yo digo, con eso, mi vida ya hubiese estado pagada. Giford, ¿qué le ha dado el fútbol? ¿Qué le ha dado su profesión? Me ha dado, primero, felicidad. Realizarme en lo mío. En mi periodismo deportivo. El fútbol me ha dado la familia porque a mi esposa la conocí gracias al fútbol, en ese viaje que le conté a la ciudad de Riohamba donde conocí a mi esposa Quena. Me ha dado todo lo que podría una persona pedir. Mis padres no eran gente de dinero, mi padre, un trabajador sí, que su trabajo le servía para mantener tener a la familia, pero no había excedentes, las justas, para estudiar, para educarnos, para los gastos elementales de todo hogar. pero con todo lo que, gracias a una frase de mi querido amigo Carlos Efraín Machado de Quito, gran periodista fallecido también, gracias a la bendita pelota de fútbol que me ha permitido dentro de una economía en mi juventud que no era holgada, poder recorrer muchas partes del mundo entero, no quiero pecar de inmodesto, pero tengo la suerte de conocer 23 países, claro, son miles de cientos de países en el mundo entero, pero ya 23 es un número considerable. Que suena, suena bien. Claro, y dentro de cada país tantas y tantas ciudades, por decir Francia, se me ocurre, París, Montpellier, Saint-Étienne, Marsella donde estuve 15 días maravillosos, allí me tocó cubrir la primera parte de aquel mundial. Y así por el estilo en otras ciudades europeas, en ciudades sudamericanas, en el mismo Japón, en el mundial de Japón, poder conocer esas culturas diferentes y sin costo pues, porque todo se financia para estar en un mundial. Los auspiciantes se apoyan a uno. Todo se ha financiado entonces no es que yo he gastado dinero, inclusive quedaba algún excedente para comprar los regalitos, los souvenirs para los chicos, para la familia, para los amigos, para los mismos auspiciantes que eso me ha gustado hacerles un reconocimiento. Por lo tanto, usted me decía ¿qué le ha dado el fútbol? Felicidad. Esa situación de poder viajar sin costo y por sobre todas las cosas hacer tantos y tantos amigos, muchísimos amigos. Y haciendo lo que le gusta a Gifford, por supuesto. Claro, claro, claro. ¿Qué le falta por cumplir, Gifford? Ha hecho de todo. Morir. ¿Qué le falta? Tiene una familia linda, sus nietos, sus hijos, yernos, nueras, ha viajado muchísimo, ha conocido estos personajes importantes, pero ¿qué dice usted? Todavía tengo esto que está pendiente por ahí. ¿Qué me falta? ¿Qué quisiera? No en lo material, porque lo material puede venir e ir, pero ¿qué es eso que usted piensa y dice me está faltando esto? Quiero, no sé, así sea manejar bicicleta, montarse en patines, algo que le falte y que diga siempre quise lograr esto. La verdad que no se me ha ocurrido este momento de mi vida que tengo 70 años de edad. Ambicionar algo más en el buen sentido de la palabra. Lo que quisiera es que a mis hijos, a mi familia, ellos sigan superándose, lleguen a una posición en un momento de un Ecuador con tanta dificultad, con tan dura y difícil que es la vida, la vida que cada día sufrimos problemas delincuenciales, problemas de carácter económico, que no es fácil ahora, no es fácil. Lo que quisiera es que se estabilicen todos mis hijos y a través de ellos mis queridísimos nietos que ya tengo nueve, la primera tiene veinticinco, veintiséis años, es casada ya y los últimos que frizan entre doce, nueve y ocho años. Sus juguetes, ¿no? Un ratito. Por eso, para jugar un ratito, el mayor tesoro de los abuelos. Es que, perdón, es que uno ya llega a una cierta edad en que se acostumbra a vivir prácticamente solo. Los hijos se fueron, cada uno tiene su casa. Tengo la suerte que todos los sábados todavía nos reunimos todos los veinte, veintiuno que somos en familia, el almuerzo corre a cargo de papá, ¿no? Y la alegría de tenerlos juntos. Pero llega un momento dado en que los chicos como son pequeños, la bulla que ya no estoy acostumbrado, el bullicio, ¿sí? Entonces, qué lindo que estén los chicos hasta las cinco, seis de la tarde que subo a reposar un poquito porque es tanta la bulla, corre el uno, corre el otro, hay un lloriqueo por aquí, un chillido por allá, pero en todo caso es parte de la satisfacción que uno tiene de compartir con los hijos, de compartir con la familia en general, con los yernos, con las nueras, como usted decía. Entonces, es parte así mismo de la realización de la vida, pues sí, con mi esposa, pues que también hemos tenido, he tenido la suerte de que me acompañe a varios eventos mundialistas y a varios países que han sido momentos fantásticos, momentos fantásticos. Kifor, sin duda alguna su vida está pintada de colores maravillosos y así como como usted ha pintado la vida de sus nietos, de su familia, de fútbol, también quisiéramos que nos ayude como esta parte última a nuestros jugadores, a esa federación ecuatoriana de fútbol que tendrá su primer encuentro, hará la apertura en Qatar. ¿Qué les dice a ellos? Bueno, el tema fútbol es tan complejo porque hay de lo uno y de lo otro, hay de todo. Yo lo que diría a los dirigentes, al menos a los actuales, que veo que están haciendo las cosas mejor que antes porque al menos no se ha detectado hasta ahora, y espero que no, corrupción. ya sucedió con el anterior presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que recibió una enorme cantidad de dinero que pasa del millón de dólares, producto precisamente del dinero que dieron los cataríes para la consecución de su mundial porque el jeque deja que de Qatar y su gobierno que es absoluto, hay un absolutismo total, repartieron millones de dólares entre los dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol también de la CONCACAF en Europa, en la Unión Europea de Fútbol miren que el famosísimo Michel Platini que todo el mundo lo admiraba, lo admiraba a quien le habla por su capacidad futbolística y luego por su condición de directivo presidente de la UEFA también cayó pues, cayó en los tentáculos de la corrupción y por eso fue procesado. El mismo ex anterior presidente de la FIFA Joseph Blatter procesado. El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol procesado, ¿por qué? Por corrupción. Entonces, eso es lo que si usted me pregunta sugerirles o pedirles a los señores directivos actuales que se mantengan en columnes, que mantengan esa posición de verticalidad para que con el paso del tiempo cuando ya no estén poder todos en un solo, unidos, en un aplauso decirles gracias por la buena gestión que ustedes han sabido desarrollar por el engrandecimiento del fútbol ecuatoriano. Aunque no es fácil, no es fácil porque nos falta muchísimo, nos falta muchísimo en materia de fútbol profesional. No trabajamos como es debido a nivel de clubes, ¿sí? no trabajamos. Aquí, por ejemplo, el independiente del Valle es el camino a seguir lo que ha hecho este millonario empresario que es un buen amigo a propósito de Michel Deller. Bueno, Michel Deller es un hombre que ya nació en sábanas de seda. Su padre, multimillonario inversionista extranjero, que es propietario bueno, de medio San Golquí en cuanto a tierras. Propietario de esos centros comerciales tan grandes de Quito, frente al estadio Atahualpa, hay uno de ellos, se me está escapando el nombre, pero es un centro comercial, uno de los más reconocidos y visitados en la capital. Tiene otro en San Golquí que se llama Centro Comercial San Luis y allí cerca de eso en sus propiedades en su hijo Michel Deller que en principio decía a mí no me interesa el fútbol, pero luego se dio cuenta que invertir en el fútbol es negocio. Pero vio también siendo generoso, ¿no? A la final si quería no invertía. Claro, pero está bien asesorado Deller porque mire usted como Independiente del Valle todo lo que invirtieron e invirtió la familia ya se ha recuperado y se ha cancelado con creces porque Independiente trabaja tan bien con los chicos jovencitos que en su complejo deportivo estudian allí viven se alimentan y juegan fútbol qué maravilla entonces qué muchacho de 14, de 13 años de cualquier parte y región del país no quieren estar formando parte del club Independiente entonces pasan 3, 4 años 5 años y son vendidos los pases al exterior 5 millones el uno 6 millones el otro 10 millones el otro entonces si nos ponemos a sumar una treintena de jugadores de Independiente multipliquemos solamente por 3 millones estamos hablando de 90 millones de dólares que han ingresado a las cuentas del club Independiente del Valle muy bien administrado por el señor Deller así se debería trabajar y emular este gran trabajo entonces vamos a ojalá algún momento que se a rogar a que se emule esa situación para que tengamos este equipo que ahora pues va al mundial a quien le deseamos todo el éxito del mundo usted mejor que nadie puede saber los pronósticos de esos pollos mundialistas que ya se están haciendo y veamos entonces que todo salga muy bien Gui por querido los pronósticos que se van al suelo el fútbol es así vea aquí me acordé de otra anécdota una empresa hablemos de importadora tomé bamba en Cuenca en uno de los mundiales anteriores hizo una polla mundialista y bueno yo ya llené mi polla y puse lo que creía que iba a ser que iba a ser y llegó mi buen amigo el ingeniero Eduardo Cardoso Martínez y me dice Gifford yo un buen periodista pero no deportivo me dice yo no tengo idea de esto había sido invitado a ese evento lléneme la polla y yo jugué la polla a lo que se me ocurría de pronto hasta poniéndolo al revés de lo que yo había hecho de mi polla supuestamente que era la más adecuada para acertar mi polla se fue a un cuerno ¿sí? y Eduardo Cardoso fue el que se ganó el carro Toyota que sorteó importadora mire cómo son las cosas y él no puede certificar le jugué la polla a Eduardo poniendo quien sabe qué y Eduardo fue el que se ganó el carro debía cobrar en la mitad del carro Gifford y en realidad algún momento conversaré con Eduardo sobre esta situación muy pero muy curiosa que se dio y suele pasar siempre se escucha eso Gifford querido ha sido un gusto conversar con usted realmente es una enciclopedia abierta cuando se trata de hablar de esto del fútbol y de su sabiduría también en la vida me ha encantado tenerlo aquí en la entrevista y pues bueno las puertas están abiertas esta es su casa deseamos que su vida siga llena de éxitos por sobre todo de mucha salud de mucha familia de mucho amor de todos quienes lo queremos y muchísimas gracias por haber estado con nosotros Lore querida pues con usted he tenido la la suerte ¿por qué no decirlo así? primero de conocerla una chica tan capaz tan dinámica y que fuimos compañeros en Canal Unción ahora usted me parece bien y le felicito con este nuevo canal me recuerda su nombre para de esta manera poner atención se llama En Escena nuestro canal que es también su canal en redes sociales en redes sociales está en YouTube que por cierto los invitamos a todos a que se suscriban en Escena todos los miércoles lanzamos una entrevista con personajes destacados como los de hoy y este es el programa La Entrevista con Lore Cherros que está usted aquí y tenemos muchos personajes más que lindo mi querida Lore bueno la capacidad se demuestra a través de el esfuerzo que usted realiza y obviamente pues llegando y estoy convencido que ya debe tener miles de televidentes ¿cuánto tiempo tiene al aire este programa? estamos poco tiempo todavía estamos recién con unas 5 o 6 entrevistas pero vamos a seguir creciendo seguro que sí gracias al apoyo de toda la gente que siempre nos está mirando claro porque que no es sencillo yo que algo conozco de televisión que soy presentador pero estoy consciente de que aparecemos Lorena y quienes habla pero detrás de cámaras hay un montón de gente que los tengo a mi derecha ¿sí? que tiene que trabajar con lo que es la computadora la consola hay un guionista hay el sonidista bueno es un trabajo complicado la gente ve el programa que lindo dos personas que hablan y conversan pero los protagonistas en muchos de los casos son quienes hacen parte o forman parte de una programación y en algún momento les sugiero con todo comedimiento que haga un programa entre ustedes sí, sí o en todos los casos para presentarlos tenemos a Dani en la fotografía Freddy Llanes en la producción está Andrea Vira en redes y así un montón de gente que se encarga como usted dice el salir al aire no es así nada más es un trabajo de todos los días de gente que es muy trabajadora muy generosa también porque nos regala un trabajo muy bueno y agradecerles a ellos también siempre, siempre y aparte de eso pues las personas que usted mencionó los conozco mis buenos amigos por sobre todas las cosas no hay que tener trabajadores así por así hay que tener buenas personas dentro de un conglomerado de un grupo humano que fortalece la presencia de un programa de esta naturaleza así es que chicos les agradezco por su presencia aquí y haberme apoyado y colaborado con Lorena para que este programa pueda salir al aire muchas gracias Giford me encantó tenerle verle a los tiempos también para mí siempre es un gusto gracias a todos ustedes gracias a los chicos que como Giford dice están aquí más que mis mis trabajadores somos compañeros porque este es un sueño de todos y bueno con ustedes nos veremos en una próxima entrevista nuevamente en escena y sigan suscribiéndose hasta la próxima va Gracias por ver el video.